Muy buenos días, ya estamos de vuelta aquí en Telediario Matotino, un gusto saludarlos este miércoles ya mitad de semana y ya estoy con ustedes con toda la información del pronóstico del tiempo. Les cuento que el frente frío número 53 continúa su trayectoria en esta jornada, aumenta la nubosidad sobre todo para entidades del norte, noroeste y hacia el sur en la península de Yucatán, también chubascos, esta lluvia puntual que se mantiene para las próximas 48 horas acompañadas de rachas de viento fuerte y posibles tolvaneras para que lo tomen cuenta sobre todo en la franja oriente donde las precipitaciones tienen lugar para estos próximos dos días. Sin embargo la segunda ola de calor para la República Mexicana inicia en entidades del sur y del occidente, del centro con temperaturas que pueden superar hasta los 40 grados, así que no hay que bajar la guardia, recuerde las recomendaciones, hidratarse constantemente, aplicar protector solar y también utilizar ropa ligera y cómoda. Aquí en la Perla Tapatía para este miércoles 14 grados, el cielo parcialmente soleado, una mañana fresca y por la tarde el calor como protagonista. Hasta 33 grados la máxima, el cielo soleado y el ambiente muy caluroso sigue siendo la constante aquí en nuestra ciudad. Jueves, viernes y sábado las condiciones se mantienen similares, aunque acercándose el fin de semana el potencial de lluvia aumenta hasta un 40% para este sábado. Pudiéramos experimentar lluvia moderada, sobre todo durante horas de la noche para que lo tomen en cuenta en sus planes para estos próximos días. La mínima de 15 a 17 grados y por la tarde hasta 33 la máxima, un ligero descenso de las temperaturas para el día viernes, sin embargo no es nada significativo, el calor sigue dominando la mayor parte del país. Y en otros puntos de la región como en Tepatitlá para este miércoles 12 con 31, el cielo parcialmente soleado, nos olvidamos de la lluvia ya que jueves y viernes el panorama se mantiene estable. Al igual que en Puerto Vallarta, condiciones agradables, un ambiente cálido a caluroso para esta jornada 18 con 30 y el cielo se mantiene parcialmente soleado. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, que sigan teniendo excelente mañana y continuamos con más información del otro lado del estudio aquí en Telediario Matutino.